Bienvenido a una lección sobre integración indefinida o antidiferenciación utilizando el método de sustitución. El método de sustitución es un método utilizado para encontrar la integral de una función compuesta. El método de sustitución simplifica la integral para que podamos encontrar la antiderivada utilizando una fórmula de integración básica. Entonces, observe como en esta integral tenemos una función compuesta donde la función interna es G de C. Observe como el integrando también contiene G' de X usando la sustitución, podemos simplificar esto a la integral de F de usted no está familiarizado con respecto a usted. Observe como al realizar la sustitución, haremos un cambio de variables. Y aquí seguirán los pasos. Paso 1 elegiremos una sustitución U es igual a G de X. Por lo general, es mejor elegir la parte interna de la función compuesta, como una cantidad elevada a una potencia. 2. Calcularemos el diferencial U donde el diferencial U es igual a G' de X veces de X. 3. Escribe la integral en términos de la variable U. 4. Encuentre la integral resultante en términos de U. 5. Reemplace U con G de X para obtener una antiderivada en término de X. Y paso 6, siempre podemos verificar nuestra respuesta al diferenciar. Veamos nuestro primer ejemplo. Observe como tenemos la cantidad 2X a la cuarta más 7 elevada a la séptima potencia, por lo que la estrategia general es para permitir que la cantidad elevada a la potencia sea igual a usted. Entonces aquí te dejaríamos igual 2X al cuarto más 7. Entonces, parte del método de sustitución es reconocer que si te dejamos una parte igual del integrando, entonces su derivada también estará en el integrando. Observe como la derivada de 2X a la cuarta más 7 va a ser 8X a la tercera. Entonces, una vez que seleccionamos U, el siguiente paso es encontrar el diferencial de U, donde el diferencial de U será igual a la derivada de 2X al cuarto más 7 con respecto a X veces de X, entonces tendremos 8X a las terceras veces de X. Ahora mirando de nuevo la integral, dado que U es igual a 2X al cuarto más 7, tendríamos el séptimo aquí. Observe que la parte restante de la integral es 8X para el tercer de X, que es igual al diferencial U. Aquí no siempre tenemos una combinación perfecta para el diferencial U, a veces tenemos que manipular esto. Ecuación aquí, pero en este caso tenemos una combinación perfecta. El siguiente paso es escribir la integral en términos de U, por lo que en términos de U tendríamos la integral de nuevo, esto es U hasta el séptimo, y luego 8X al tercer de X es igual a U. Observe como esta integral se simplifica muy bien a la integral de U a la 7A, integrada con respecto a U. Entonces, de esta forma, podemos aplicar la regla de potencia básica de integral dada aquí. Entonces tendríamos U para el séptimo más 1, eso es 8, dividido por 8 más C. Ahora si queremos 1 8U al octavo más C. Pero nuestro objetivo aquí es encontrar la antiderivada en término de X no U. Así que ahora sustituimos 2X por el cuarto más 7 por U. Entonces, la antiderivada sería 1 8 veces la cantidad 2X para el cuarto más 7 elevado al octavo más C. Así que esta es nuestra antiderivada, lo que significa que la gran F de X es igual a 1 8 veces la cantidad de 2X a la cuarta más 7 elevado a la octava más C, y la derivada de la gran F de X debería dar la función integrando 8X a la tercera veces la cantidad 2X a la cuarta, más 7 elevados a la séptima. Vamos a ver esto. Big F' de X es igual a 1 8 veces, para encontrar la derivada de 2X al cuarto más 7 elevado a la octava, multiplicaríamos por 8 y luego tendríamos 2X a la cuarta más 7 a la octava menos 1 7 de potencia, y luego aplicando la regla de la cadena, multiplicamos por la derivada de 2X al cuarto más 7 que es 8X al tercero, y la derivada de una constante de 0, lo que simplifica. Observe aquí que los octavos se simplifican, por lo que nos quedaríamos con una F grande de X es igual a 8X a la tercera vez la cantidad 2X a la cuarta más 7 elevadas a la 7 a, cuyo aviso es el integrando función F de X, lo que significa que nuestro trabajo es correcto. Veamos otro ejemplo. Lo primero es usar exponentes racionales, porque el índice es 2 y tenemos la cantidad 4 más X al cuadrado. Al primero, podemos escribir esto como la integral de X dividido por la cantidad 4 más X al cuadrado hasta la mitad de X. Y de nuevo porque tenemos 4 más X al cuadrado elevado a la mitad, te dejaremos igual a 4 más X al cuadrado. Y ahora encontraremos el diferencial U, el diferencial U es igual, a la derivada de 4 más X al cuadrado con respecto a X veces de X. Entonces eso sería 2 veces X de X. Y mirando de nuevo nuestra integral, sabemos que 4 más X al cuadrado es igual a U, observe como nos quedamos con X de X, y aquí tenemos U igual a 2X de X. Avancemos y resolvamos esta ecuación para X de X dividiendo ambos lados entre 2. Entonces, simplificando tenemos un medio diferencial U es igual a X de X. Y ahora voy a separar esto en términos de T. Entonces tendríamos la integral de, observe como nuestro denominador va a ser U a la mitad, y luego tenemos X de X, que sabemos es igual a la mitad U. Así que factoricemos la mitad y luego tenemos nuestro diferencial U y, por lo tanto, nuestro denominador será 1. Sin embargo, antes de aplicar nuestra fórmula de integración, lo hacemos. Desea mover esto al numerador que cambiará el signo del exponente. Entonces podemos escribir esto como la mitad de la integral de U a la mitad negativa, diferencial U. Y luego encontraremos la antiderivada en términos de U. Entonces tendríamos una mitad de U a la mitad negativa. Más 1, eso es U para la mitad dividida por la mitad más C. Simplificando nuevamente tenemos una mitad, y luego dividir por la mitad es lo mismo que multiplicar por 2, así que multiplicado por 2 sobre 1, multiplicado por U hasta la mitad más C. Simplificando. Tenemos U a la mitad más C. Y ahora sustituimos 4 más X al cuadrado por U. Entonces, la antiderivada en términos de U será la cantidad 4 más X al cuadrado elevado a la mitad más C, o si quisiéramos, podríamos escribir esto como la raíz cuadrada de 4 más X al cuadrado más C. Cualquiera de estas dos formas de antiderivada sería aceptable. De nuevo, sigamos adelante y verifiquemos esto. Y para comprobar esto ahora sabemos que la gran F de X es igual a, usemos este formulario aquí, para que podamos encontrar la derivada, la cantidad 4 más X al cuadrado, a la mitad más C. Entonces, el gran F prime de X debería darnos la función integrando. Entonces hemos multiplicado por la mitad, la mitad por la cantidad 4 más X al cuadrado, y luego la mitad menos 1 es negativo la mitad de la derivada del interior, función que sería 2X. Y la derivada de nuestra constante es cero, así que simplificando los dos, simplificamos, tenemos un exponente negativo aquí, así que nos moveremos al denominador, entonces esto es igual a X dividido por la cantidad 4 más X al cuadrado a la mitad positiva o, si queremos, X dividido por la raíz cuadrada de 4 más 6 al cuadrado. Entonces, una vez más, esto verifica que nuestra antiderivada es correcta. Veamos un ejemplo más. Observe que aquí tenemos un exponencial con un exponente de 2X negativos al segundo, así que observe como el exponente es de grado 2, y tenemos un término de grado 1 aquí, por lo que le permitiremos igualar 2X negativos al segundo. Y ahora encontraremos el diferencial U, el diferencial U es igual a negativo 4X de X. Mirando nuestra integral no tenemos un negativo 4X de X, pero tenemos un X de X, así que resolvamos X de X dividiendo ambos lados por un negativo 4. Entonces sabemos que un cuarto de un negativo es igual a X de X. Tenemos este coeficiente de tres negativos aquí, que simplemente factorizaremos. Así que escribamos esto en términos de usted. Nuevamente factorizaremos los tres negativos y luego tendremos la integral de, porque 2 negativos X al cuadrado es igual a U, tenemos y a la U y ya hemos factorizado los tres negativos, por lo que tenemos X de X restante, X de X es igual a un cuarto de un negativo, así que factorizaremos fuera el negativo un cuarto. Y tenemos nuestro diferencial U. Simplificando nuevamente, tenemos una integral positiva de 3 4 veces de E para el U, que es igual a 3 4 E para el U. Es negativo 2X al cuadrado y luego más C. Entonces, esta es nuestra antiderivada, lo que significa que la gran F de X es igual a 3 4 E para los 2X al cuadrado negativos más C. Entonces, si encontramos una F principal grande de X, deberíamos obtener la función integrando tres elementos negativos en los 2X negativos al cuadrado. Entonces nuestra derivada será 3 4 veces la derivada de E al negativo 2X al cuadrado, que será E al negativo 2X al cuadrado multiplicado por la derivada del negativo 2X al cuadrado que es negativo 4X. La derivada de la constante es cero. Entonces, ahora simplificando, tenemos un factor común de 4 aquí y aquí. Así que tenemos una F' grande de X igual 3 veces, esto sería ser negativo X, entonces negativo 3X, el negativo 2X al cuadrado que nuevamente es la función integrando F de X. Entonces, una vez más, nuestro trabajo es correcto. Piensa que nos detendremos aquí para esta parte. En la segunda parte veremos cómo usar la sustitución para evaluar integrales definidas. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!